y bueno, vámonos a salvar el vicio que nos manda siempre unas propuestas bien chidas, ahora está Mariana Santiago que me me llamó la atención que va a presentarnos sus canciones con poesía, pero también tiene mucho humor, ¿Cómo estás Mariana? Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo, gracias por invitarme, saludos a todos tus seguidores. Pues, cuéntanos Mariana, ¿Cómo están tus canciones que ya estuve escuchando en la semana, tus rolas? ¿Cómo está tu propuesta que además tiene poesía y que tiene humor? Pues, como pudiste ver, me imagino, es una propuesta muy ecléctica, me gusta mucho jugar, experimento, como compositora, todas las canciones son mías, compongo desde hace quince años, y el año pasado me acabo de graduar también de la SACUM, que es la Sociedad de Autores y Compositores de México, y me gusta siempre experimentar, jugar, explorar, obviamente tengo influencias como muy claras, que son el jazz, el blues, el Buzanova, la música latina, tengo influencias también de flamenco, porque estuve viajando durante muchos años, viví un tiempo en España, entonces tengo como algunas vertientes muy claras, pero siempre me gusta como explorar también cosas nuevas. Oye, Mariana, con tantas herramientas estéticas para construir canciones y toda esta diversidad de interculturalidad, orígenes, ¿cómo construir una canción mexicana? Pues justamente ahora en esta nuevo material que estoy preparando ahora para mi tercer disco, parte de ello lo voy a presentar ahora en el vicio, voy a presentar cinco ruedas nuevas, hay algunas que tienen como estas raíces más mexicanas, hay un bolero por ahí, hay una ranchera, hay otra que, pues todas estas canciones surgieron en, justamente en el taller de composición de la SACUM, algunas de ellas en una materia que llevábamos de música regional mexicana, donde abordábamos como los diferentes estilos, los principales estilos de, pues de la cultura de la música mexicana, ¿no? El guapango, el son, el bolero, la ranchera, etcétera, ¿no? En realidad eso siempre ha estado también en mis raíces, porque yo desde niña he cantado estos géneros, solo que ya de más grande, pues ya me me incliné más hacia, hacia el jazz y todas esas ondas, ¿no? Pero, pero sí lo traigo, lo traigo muy metido también todo lo de la música mexicana. Híjole, qué bueno que tocas este tema y fíjate, José, que pues en México nos nos rige, o tenemos esa influencia de los Grammys y de esta academia que categoriza los géneros, ¿no? Sí. Entonces, en el género regional se quedan muy cortos, muy cortos en esa apreciación, y aprovechando que estás aquí, pues yo quisiera saber tu opinión sobre eso, ¿no? Sobre eso que llamamos, que ellos llaman música regional, pero nosotros tendríamos que resignificarlo, creo. Sí, en realidad ya hay muchas corrientes, ¿no? O sea, dentro de los mismos géneros ya hay subgéneros y nuevas propuestas, sobre todo ahora, ¿no? Están surgiendo nuevas propuestas, como por ejemplo el corrido tumbado y todos estos nuevos subgéneros que están surgiendo ahora. Yo creo que sí se queda corto, se queda corto porque en realidad el mundo del regional es muy amplio, muy, muy variado. Yo justamente voy a presentar ahora una canción que es mi próximo sencillo de mi tercer disco, que es un regional que está inspirado en otra canción de, no voy a decir el nombre, pero de un grupo muy conocido de música regional. Y bueno, todo surgió a partir de una tarea, ¿no? O sea, nos encargaron hacer como una canción para la graduación y de ahí teníamos que hacer coautorías. Yo me junté con una amiga del taller y ella me dijo, ah, mira, pues a mí me gustaría hacer una rola más o menos así, en este estilo. Y yo, ah, ok. Entonces nos pusimos a jugar así como con ese mood, con ese ritmo, con los acordes y de ahí la verdad es que salió un rolón increíble. Qué chido. Nos encantó a las dos y estamos enamoradas de esta canción y es la que vamos a presentar como primer sencillo de este viernes y vamos a presentar también el videoclip de esta canción en exclusiva para todos los que vayan a que chido. Qué chido. ¿Cómo ves, José? ¿Cómo ves? Sí, muy bien. Toda esta eclecticidad, como tú lo dices bien, Mariana, hay que ir a verlo en vivo, ¿no? Para no tanto definirlo, ¿no? Sino más bien sentirlo y gozarlo, ¿no? Y quitarnos todas esas definiciones que segmentarizan la música. Sí, efectivamente. A mí la verdad es que no me gusta encasillarme ni que me encasillen en nada. Yo, pues, como artista, como compositora, me gusta sentirme libre, ¿no? Creativamente libre, así me considero. Y sí, creo que en todo lo que hago hay un sello de mí, de mi estilo, de quién soy yo. Y en esta canción, por ejemplo, me decía un compañero justamente de la SACOM, me decía, es que eso se escucha como a, me decía, se escucha diferente, es como una ranchera blues, me decía, ¿no? Órale, qué chica. Y yo así de, ábrale, pues yo no lo había pensado, no lo hice con esa intención, pero seguramente hay algo, ¿no? Hay una fusión ahí que uno hace de manera inconsciente, pero que sale así y tal vez no tiene nombre todavía, ¿no? Pero como creador, como compositor, pues simplemente te dejas llevar por lo que fluye en ese momento. Pues, qué bien, Mariana, así que nos queda tiempo para que nos digas tus contactos, ¿dónde te puede escuchar el público a través de las redes sociales y que nos reiteres esta invitación en la Ciudad de México? Pues en todas mis redes estoy como Mariana Santiago, en Facebook Mariana Santiago, YouTube Mariana Santiago, en Instagram Mariana Santiago guión bajo resonante, y en Spotify Mariana Santiago, y pues los espero este viernes a las nueve y media de la noche en el Teatro Bar El Vicio, este lugar tan emblemático de la música independiente. Estoy muy contenta de regresar, estuve hace siete años ahí presentando mi primer disco y ahora siete años después regreso. Estoy muy emocionada, me acompaña una bandota increíble de músicos, tengo invitados especiales, tenemos la presentación del videoclip, o sea, será una noche muy especial, llena de sorpresas, ojalá que puedan acompañarnos, y los boletos los encuentran en www.boletopolis.com Aprovechen mañana, hay dos por uno, hay una oferta de dos por uno en los boletos, mañana jueves, es el último día de promoción, y si no, bueno, pues el viernes también los pueden adquirir ahí directamente. Pues muchísimas gracias por compartir tu propuesta, gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, saludos, un abrazo.